Oye viejito, no jodas, está en la bota tanto humo, no sé si llegas a verlo y tengo todo el taller que hasta Mónica tuvo que salirse de la oficina, no puedo chamo, a pesar de que tengo los extractores no compensa viejo, ahí llegas a ver, nada más estando parado, aceleralo, aceleralo Mónica por favor chamo, si no llego a poder hacer el diagnóstico por esto, vamos a tener que primero atacar esta vaina dale dale le eché 3 litros viejo epa compañeros señores a un vehículo que le acaban de cambiar las gomas de válvulas hace dos meses y está consumiendo más aceite que nunca diagnóstico abrir el motor desarmarlo rectificar anillar hacerlo todo nuevo lo trajo el feo automotriz me contó su problemática y le dije primero cambiar gomas de válvulas ¿por qué? señores aquí en Mercado Libre gomas de válvulas para Jeep Liberty jamás le va a costar 7 dólares Mopar jamás de los jamás jamás tampoco le va a costar 10 dólares un set completo de 12 gomas no vale 10 dólares en Mercado Libre no hay una sola publicación genuina de gomas de válvulas no hay no hay algunos usan fotos pero cuando ve las imágenes no concuerdan señores unas gomas de válvulas cuestan 10 dólares una sola goma si multiplicas por 12 serían 120 dólares en Estados Unidos tráelo a Venezuela polio de un 50% 40% recarga es decir podrías conseguir gomas de válvulas en 140 180 200 depende si son mayoristas si son importadores lo más barato que yo he preguntado y he visto son 120 dólares un juego de gomas de válvulas en Venezuela recuerden que Amazon es una tienda y ya le gana el producto si lo buscan los distribuidores puede ser que la goma se abarate un poco el costo señores nadie va a entrar a FD Automotriz por precio por eso que todas las personas que preguntan precio de trabajos nadie entra señores no me busquen por precio búsquenme por calidad así de sencillo aquí un caso de la vida real el primer paso sería cambiar gomas de válvulas como te comenté ok como te dije no puedo garantizar el éxito el éxito 100% porque no sé si sufrieron anillos por el calentamiento que me dijiste hace unos meses ok primer paso colocarle gomas nuevas ok y si queda algún detalle ahí si vas a mandar tener que mandar abrir motor para que le cambien los anillos etc este trabajo no lo hacemos nosotros nada más hacemos la parte de goma de válvulas le informé al cliente le pregunté dónde hizo el trabajo y le pregunté cuánto le salió el trabajo le pregunté si le hicieron videos donde le mostraban qué respuestas le pusieron no hubo ni videos ni fotos simplemente el trabajo vale tanto y cuando esté listo te avisamos simplemente eso el cliente pensó que pagó una millonada por el trabajo cuando me dijo el costo yo le dije hermano te aseguro que por lo que pagaste no te montaron nada ni genérico de buena calidad aftermarket ni original lo que pagaste prácticamente fue mano de obra porque te apuesto que te montaron todos los repuestos de la peor marca posible simplemente para ellos lucrarse con la mano de obra porque son muy habilidosos juegan con la mano de obra y entonces los repuestos buscan lo más barato del mercado y el cliente piensa que se está ahorrando dinero y no la manobra que cobra esas personas muy probablemente sea la misma mano de obra que cobra F de automotriz la diferencia es que F de automotriz le va a trabajar con repuestos genuinos allí donde está el impacto del costo es decir de repente Felipe le cobra 4 bolívares por cambiar las gomas de válvulas y en repuestos se van 6 bolívares da 10 de repente por allí le cobran 5 bolívares por cambiar las gomas de válvulas resulta que 4 bolívares es para ellos de mano de obra y 1 bolívar invirtieron en repuestos cuando usted amigo mío le den un presupuesto exija detalles cuánto es mano de obra cuánto se va en repuestos exija fotos haga trabajo de investigación por eso que la marca Krales JP Dodge por lo menos en Venezuela tiene muy mala fama porque los clientes no hacen estudio de mercado no tienen los pies sobre la tierra no saben el verdadero valor de una refacción mucho cuidado a este cliente le pasé un presupuesto previo y le dije primer paso a cambiar gomas de válvulas si con eso no soluciona el problema si tuviese un mal mayor tienes que abrir motor y ese trabajo no lo hago yo y el trabajo de la goma de válvulas me lo tienes que pagar resuelva o no resuelve el problema yo le dije existen un 90% de probabilidades de que usted no puso gomas de válvulas genuinos o de buena calidad porque le sea honesto ya la marca Felpro la marca Male marca Victor Reigns no vayan a pensar no vayan a pensar que les garantiza años de calidad ya he probado con esas marcas y también son meses ha bajado mucho la calidad demasiado antes de trabajar con esas tres marías y ahora gomas de válvulas Mopar ajuro muchos reclamos en el pasado con esas tres marcas que le mencioné hace años 10 años atrás o más eso era sinónimo de calidad pero hoy día en gomas de válvulas no son más del montón seguimos bueno compañeros a este vehículo vamos a proceder a reemplazar bueno el amigo de Amazon lo que llamamos gomas de válvulas o retenedores de válvulas Amazon va a preparar aquí todo para hacer su reemplazo ya sacó los tapaválvulas y nada cambiar los gorros y nosotros que le dijimos al cliente Amazon sobre este caso como estamos manejando este caso con el cliente Amazon en relación al cambio de gomas de válvulas el primer paso es cambiar las gomas de válvulas a pesar que no se ve sospecha de que esté pasando compresión como haya un desgaste excesivo en el motor exactamente el primer paso es eso que nos pasó nosotros una vez o un par de veces creo colocando gomas que supuestamente era buena calidad no resultó así como se dice pues buena calidad este tardó como dos o tres meses en dos o tres meses comenzó a botar humo como este carro entonces empieza la confusión si el motor tiene desgaste o el trabajo se hizo mal exactamente porque esto se presta confusión y vas a decir no seguro eso es el problema de anillos cierto y hay que desarmar motor ok y muchas veces simplemente las gomas de válvulas que son de mala calidad y las gomas se tuestan a tal manera que se ponen como piedra en este caso el cliente le hizo este trabajo hace tres meses el detalle es que a lo mejor el técnico no se dio cuenta de la calidad de las gomas ok a lo mejor hizo un buen trabajo pero mala caía en repuestos hay que ver si está consciente o no está consciente de ello porque también hay mucha piratería y hasta uno mismo se puede equivocar cierto está difícil la cosa de estos señores vamos a cambiar las gomas de válvulas que es la base de Emerson vamos a armar todo y luego se va a encender a ver si se corrigió o no la condición entonces este este carro se está trabajando de esa manera ok primer paso cambiar gomas de válvulas si hubiese un problema hay que desarmar motor y le estamos haciendo otro trabajo distinto aparte de eso que es trabajo de transmisión automática cambiando unos sensores que lleva dentro de la transmisión en este caso vamos a montar gomas de válvulas mopar genuinas mopar genuinas ah bueno pues no quiero enfocar bien ok el número de partes y la empacadura marca male mopar genuinas 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 ¡Gracias por ver! Perfecto. ¿Cuánto goma llevamos, Emerson? 8. 8. Pásame una goma nueva y una goma vieja. Dame la segunda. Sí, efectivamente la goma está muy abierta, viejo. Ok. Creo que por ahí van los tiros. No voy a tomar el directo final, pero creo que por ahí van los tiros. ¿Ve la diferencia de abertura? Demasiado. Creo que aquí estamos hablando de gomas de mala calidad. Y no se ven genuinas, ¿ok? O sea, gomas genéricas. Ve la abertura. Ahí lo ves. ¿Las gomas están instaladas, amigo Emerson? Sí. ¿En su totalidad? Ok. Las empacataduras, el empaque del tapababla, ya se están instalando. Nuevos. Estos son los viejos. Tenían hasta silicón. Bueno. Se le va a montar bujías nuevas. Cuando tú desarmas todo lo que esté alrededor, que haya que cambiar. ¿Qué se hace? Se cambia, Emerson. Va a llevar bujías nuevas. Entonces, yo le presupuesté cables de bujías y chupones de bobinas. Están en buen estado, según me dicen esto. Entonces, no va a llevar ni cables ni chupones en el presupuesto. Nada más las bujías. Los inyectores se van a lavar. Ah, estimado. Sí. Cuando hacemos estos trabajos que desmontamos inyectores, se lavan. En realidad, en realidad, no hubiese falta desmontar los inyectores. Pero sí hay que desconectarlos. Y tú al mover los inyectores, si las gomas están tostadas, va a comenzar a fugar. Por eso optamos, incluyendo en el servicio de cambio de goma y válvulas, lavar inyectores. ¿Dónde están los inyectores, Emerson? En el piso. En el piso. Del lado derecho. Están aquí. Entonces, estos inyectores se van a lavar y se les van a cambiar los O-rings. ¿Está bien? Porque nada más al desconectarlos y al moverlos, si este O-ring aquí arriba está cuadrado, queda fugando. Mucho cuidado con eso. Bueno, compañeros, ya tiene ya una hora encendida desde que Emerson armó. Armó la parte de la transmisión automática, que ese es otro video. Las gomas de válvulas. Vamos a ver si bota o no bota humo. Claro, yo no la he sacado a la carretera, ¿no? A veces hay que sacarla para que termine de botar todo el aceite que queda en el escape. Pero ahorita vamos a hacerle las primeras impresiones, ¿no? Entonces, nada. Vamos, sácala ahí, Claver. ¿Te llaman a limpiar? No, te llaman a limpiar. No, no, no. ¿Qué va? Vamos a sacarla nosotros. Vamos a ver. Ahí se me di, Claver. Vamos a ver si bota o no bota humo, porque botaba humo de manera constante. Era casi que un pase directo de aceite. Claver. Vamos a hacer la prueba, por favor. Voy a apagar el flash. Ok. Ahí. Ya va. Dale, Claver. Dale, Claver. Dale, Claver. Cero humo, señores. Aparentemente todo estaba en las gomas de válvula. Ah, amigo Emerson. Hasta los momentos, sí. Hasta los momentos, sí. Igual vamos a seguir probando. Pero antes parecía el carro de Batman, señores. Denmelo una vuelta. Y vuelvo a filmar. Ahora lo que hay que calentar el vehículo. Ahora lo que hay que calentar el vehículo. Tienen ahora encendido. Por ahora no bota humo. Voy a probarla durante una hora más. Y en lo que llegue al taller, o me pueda parar por allí. Mírate cómo bota humo. ¿Vieron allí? Vamos a ver si bota o no bota humo. Hasta ahora no ha botado. Entonces, nuestra sospecha sobre gomas de válvulas en mal estado, abiertas, deformes, piensa por mala calidad. Me imagino que es eso, porque en dos meses no se pueden hallar unas gomas. Nada. Vamos a pausar y en una hora vuelvo a grabar. Aprovechando que estamos conduciendo el vehículo. Recuerden siempre pedirle permiso al cliente para conducirlo. El cliente dé su aprobación. Nosotros siempre le escribimos al cliente mediante WhatsApp. Mira, vamos a probar tu vehículo. Dice, adelante. Carguen siempre los papeles del vehículo. Carguen siempre la póliza de seguro. Establezcan reglas claras con los clientes. Y digan, ¿en qué zona usted va a probar el vehículo? A mi cliente le expliqué cuál es la zona. La ruta. Es decir, toda la cota 1000 aquí en Venezuela. Devolvernos por la Urbina, por la Francisco Fajardo. Hasta llegar a Plaza Venezuela. Y en Plaza Venezuela subir por Mari Pérez. E ir para mi taller. Entonces el cliente en todo momento está enterado. Igual iba manejando de vez en cuando enviándole fotos. Para que viera la ruta. Hice esta prueba también aprovechando una falla de transmisión automática. Que le reparamos al cliente. Esto va a salir en otro video. De este mismo vehículo. Es decir, este vehículo se trabajó por dos distintas razones. Alto consumo de aceite. Bote de humo. Y problemas en la transmisión automática. Que hacía que no hicieran los cambios. Ella estaba en modo de seguridad. Ahí le muestro un poco. Aquí Caracas. Ahí a su izquierda está Petare. Estamos pasando frente a la Urbina. Y bueno, para los que están fuera del país. Que tienen años que no han venido a Venezuela. Ahí está. Para que se acuerden. Ahí estaba explicando en el video. Ese video sale también para transmisión automática. Entonces he compartido para estos dos. Allí estamos llegando a sector Altamira. Estamos en la hora pico. Estamos cinco y media de la tarde. Un buen tráfico. También para probar la falla de transmisión automática. Para probar el verdadero consumo de aceite. Mientras más ruede en el vehículo. Mientras más caliente. Es mejor para ustedes. Entonces siempre. Allí tratamos de hacer una porra de carretera. Es muy raro que entreguemos un vehículo. Sin antes probarlo. Y está seguro de que está en orden. A la izquierda tenemos a La Carlota. El aeropuerto de La Carlota. Solamente que no lo filmé. Y nada. Para adelante. Vamos hacia Plaza Venezuela. Le estoy mostrando parte de los sensores. Ese video es para transmisión automática. Recuerden eso. Simplemente me vi pertinente mostrárselo allí. Y nada. Ya finalizar la ruta. Lo que grabamos. Y vamos a llegar al taller. Y les voy a mostrar el tiempo que tenemos rodando. ¿Cómo? Con el escáner. Bueno compañeros. Ya llegamos acá. Vamos a ver si vota o no vota humo. Tiene ya más de una hora rodando en la vía. Aquí se los voy a mostrar. Aquí dice. Perdón. Tiempo desde start. O sea. Desde que perdiste el carro. Casi 5.000 segundos. Recuerden que 3.600 segundos. Si no me equivoco. Es una hora. Entonces llegamos como una hora y 20. ¿Está bien? Estoy revisando problemas de transmisión automática. Ese es otro video. Estamos atendiendo dos casos simultáneos. Aquí está un buen amigo. Enzo. Que me va a hacer el favor de. Acelerar cuando yo te avise. Todavía no. No se ve que esté botando humo ni nada. Aceléralo duro. Dale otra vez. Dale otra vez. Perfecto. 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 Solo ya. ¡Vamos! ğim